Hoy es uno de esos días en que me invade la ira En donde otro comentario más hipócrita me inspira Con fuego en la saliva y un micrófono de espada Sé quien dice cada cosa y quien no lo dice en la cara Ahora todo lo que tengo fue ganado con trabajo Y cada logro es el fruto de estos años de altibajos Hay críticas idiotas de idiotas que me critican Que se guían por mi cara y no ven cada letra escrita Estoy en contra de tu odio y tu racismo Sabero, si hablas de rap entonces no te fijes en mi pelo Estoy contra tu estilo de rap cansta y no te creo Porque hablas como alguien que no sos y queda feo Vos he hecho fans y en cada esquina soy nombrado ¿Cuántos hablan mal de mí? Sueñan estar de este lado Tengo la palabra exacta para derribar imperios Para todos los representantes del rap argentino Ya no amanece y parece ser que el sol ya no aparece Mis letras envejecen mientras mi nostalgia crece Mi voz no cesa y una base se estremece Es que sabe que manero escribe y eso le enloquece Hoy pese a que mi rap me pesa no pienso en dejarlo El camino es largo, el fin es dulce y el medio es amargo Tengo una historia, en cada letra hay un legado Freno balas con palabras, tengo al rap enamorado En sí buscan defectos para calmar su temor Mira mis textos, descubrí por qué me dicen el mejor Una canción color competición fue la intención Y no esa mierda bolichera con olor a imitación Sigo parado frente a cada nueva bardeada Y frente a cada tropezón una nueva canción grabada Bohemio y con el alma enamorada del hip hop Sigo escribiendo con pasión mientras otros no hablan de nada Mírenme, odienme, matenme y putenme Hablen, critiquenme y cuando no esté bardenme Digan lo que quieran porque no van a frenarme Amenme y cuando el tip cop se muera llorenme Mírenme, odienme, matenme y putenme Hablen, critiquenme y cuando no esté bardenme Digan lo que quieran porque no van a frenarme Amenme y cuando el tip cop se muera llorenme Mírenme, odienme, matenme y putenme Hablen, critiquenme y cuando no esté bardenme Digan lo que quieran porque no van a frenarme Ameme y cuando el hip hop se muera llorenme Mídeme, odienme, mateme y cuteme Hable, critiqueme y cuando no se va a arderme Digan lo que quieran porque no van a frenarme Ameme y cuando el hip hop se muera llorenme Yeah, ya, y ahora nadie va a colarme Yo, digan lo que quieran Nadie va a arruinar esto sin cuantos de atrás ¡Buenos Aires! ¡Argentina! ¡No es de manero! ¡No, pero, pero, nueve! ¡No es de manero! 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 ¡No es serio!